La pelota en lateral, lateral que tiene que hacer para Boca. Nahuel Molina en el área, espera Meli. Palacios, sigue Palacios, este es Meli. Meli habilitando a Chávez, está habilitado Chávez. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! ¡Chávez! En el final del primer tiempo, una distracción de Aldo Sibi en la última pelota del primer tiempo, explota la boconera. Con toda la bronca lo grita el negro Chávez. ¡Chávez! ¡Chávez! Boca uno, Aldo Sibi, uno. Andrés Chávez, el autor del gol. Gran festejo de Chávez. Primero hablemos del festejo, después de la jugada. Hay un lateral bien recibido de espaldas, hay un buen movimiento de Chávez, dos pasos hacia atrás para no quedar enganchado. Y lo mejor es lo de Meli. Que la rebota de zurda. Y le sale un pase bárbaro, un callejón entre Quiles y Ledesma. Después, hablando de callejones, define Chávez entre las piernas.